El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 14 a 17. Se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron a Jesús. ¿Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó. ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén tristes mientras el novio está con ellos? ¿Llegará el tiempo en que el novio les será quitado? Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque si lo hacen, se reventarán los cueros. El vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos y así se conservan bien el vino y los recipientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la pregunta surge de inmediato. ¿Por qué tanto anuncio del Evangelio y como que no se ven los resultados? ¿Y por qué yo leo la palabra, medito la palabra, oro con ella, la escucho, la comparto en grupos? Y como que mi corazón no cambia, como que yo no crezco en santidad, en alegría, en verdad, en bondad, en humildad. ¿Qué pasa? El Señor nos ha dado la respuesta. El vino nuevo, aquel que tiene el sabor de lo nuevo, que es el Evangelio, no puede caer en odres viejos, porque el odre viejo dejaría pasar el vino por sus múltiples ranuras ya de desgaste. Por eso el Evangelio dice, en Juan 3, hay que ser hombres nuevos. ¿Somos hombres nuevos? Si somos hombres renovados en Jesús. Si queremos ser hombres y mujeres con un corazón abierto, con un corazón disponible a la palabra de Dios, con un corazón abierto a dar la vida para seguir a Jesús, para recibir su palabra con amor y para vivir siempre la alegría de su presencia y de su salvación. Por eso, Señor, dame un corazón nuevo. Este corazón roto con el pecado, roto con tanta inmundicia, odios, resquebores, pereza. Parece un corazón arrugado y viejo, pero tú, Señor, renuévalo. Haz de mi corazón, corazón de un hombre o de una mujer nuevos, para que recibamos tu presencia, tu palabra y tu gracia. Y así podamos continuar en la novedad, en la belleza de ver cada día tu presencia amorosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.